Ok, buenos días o buenas noches, no, no buenas noches, buenos días o buenas tardes, ya mero. Si estás mirando esto en otro país o algo así, pues ya es mediodía o es noche. No sé si esto va a llegar tan lejos, pero por ahorita estamos en México. Anyhow, so, bienvenidos a mi canal. Como te dije, este es el tercer video en el mismo tiempo, ya van una hora, una hora y medio, se va rápido el tiempo. So, ya hice dos videos, esa es la tercer parte. No es diferente día, es el mismo día. Pero si estás mirando esto primero, pues soy David y te estoy trayendo la palabra de Dios, mensajes importantes. Y quería nomás entrar ahorita porque media hora se va rápido. ¿Puedo ir una hora? Sí puedo, ya estoy llegando más de una hora, pero son por 30 minutos. Ok, so, te quiero decir a los creyentes, ok, que me están mirando esto, ok. Ok, te voy a leer el libro de Daniel, ok. Los profetas, hay diferentes profetas que hablan de este tema, no nomás es Daniel, ok. Yo quiero que empiecen a estudiar los profetas, es la mensaje, ok. Porque contienen cosas de los días de los últimos tiempos, ok. Y en el mundo ahorita, si tienes, si sabes estas profecías que habla Dios, si los comprenden, pueden mirar, ok. Ok, central es Jerusalén, ya saben eso. Cuando Jesucristo va a venir para atrás, es su territorio de él, Jerusalén, Israel, ok. Es el territorio que él escogió esta gente, ok. So, todo lo que pasó, cuando nació, cuando vivió en la tierra, todo era en Judea, era en Israel, ok. Hizo Israel, desde Abraham, de Jacob, de Abraham, Isaac, Yahú, Abraham, Isaac, Isaac, ok. Era la línea, ok. Ustedes ya saben esto, ok. Si no saben, me preguntan y yo te puedo decir, ok. Pero la cosa que te quiero decir es en el mundo ahorita. Porque puedes leer la Biblia y dices, oh, pues son días antiguas. Sí son. Era un tiempo cuando eran esos tiempos. Y tienes que decir en tu mente, ok. Tienes que agarrar lo que habló de las cosas de los últimos tiempos y ponerlo en Mordena, en Modern Time. En días ahorita, ok. Para saber lo que va a pasar, ok. Para preparar, para decirle al otro, tu hermano, tu hermana en Cristo, a prepararlos. Y para el creyente que no cree, ok. Ese es, ese es, por eso es importante ese mensaje. Porque yo te voy a decir que yo estoy aprendiendo esto. Yo aprendí esto y dije, wow, wow, ok. Primeramente, ya cuando me escuchan lo que te voy a decir, ok. Yo quiero que vean a tu Biblia y lea estas palabras. Empezando con Daniel, ok. Puedes ir al capítulo 8, si quieres. Pero yo quiero que leas todo el libro de Daniel, ok. Pero se pone interesante, más pues, todo es interesante. Pero cuando llegas al 7, al 8, te está hablando lo que va a pasar. Ok, ahora, te va a dar las ciudades, las naciones, que partizan esto. Muchos aquí dicen, pues, muchos aquí dicen que el anticristo, ok. Y no se asusten cuando oyes eso. Oh, ya es loco. No, el anticristo es verdad, va a llegar. Tiene que llegar. Antes que viene Jesucristo para atrás, él tiene que llegar. Ok. Muchos, yo oí muchos, unos que dicen, el anticristo va a ser un judeo. No, cierto. No, cierto. Eso no está en la palabra de Dios. No está ahí. La palabra de Dios, te voy a leer, donde viene el anticristo. De qué nación. Y dices, ¿cómo? 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 Sí, ahí dicen la palabra. Si estudias los profetas, vas a leerlo tú solo. No es, no es algo que estoy inventando. Es nomás la palabra de Dios. Que habló en el profeta Daniel. Ok. So, yo quiero que lo estudias. Y si tú tienes preguntas, pregúntame. Y yo te enseño. Lo que me dio Dios a saber. Es nomás su palabra. No es una revelación. No es una revelación. Oh, haré una revelación en mi sueño. No. Es la palabra de él a nosotros. Entre los profetas. El anticristo va a venir, va a ser descendente de Islam. Ok. Muslims, Islam, todos los naciones. Y tú estudia esto por tú mismo. No me crees a mí. Yo nomás soy un boss. Crea Dios. Todos los naciones alrededor de Israel. Yo me puse a estudiar esto. ¿Va a venir de Roma? El anticristo. ¿Va a venir de Italia? ¿De Europa? No. No va a venir de esas naciones. Están en frente de tus ojos. Islam es el número uno religión. Ahorita. Que está creciendo el más rápido. Y no nomás allá. Mundial. Muslim. Islam. Ok. La tema es esto. Porque todas las naciones que están alrededor de Jerusalén son naciones casi 85, 90% Islam. Yo los investigué. Irak. Irán. Todos que están allá. Los filistinos. Todos allá. Saudi Arabia. Saudí. Todos son Islam. Hay un escrito que dice. En esos tiempos. Todos van a estar alrededor de Israel. Y es. Ellos creen en su Biblia de ellos. Se llama el Corán. Que ellos van a ganar. Ellos van a sorprender. Ellos van a triunfar. Y ahorita si miras el religión que está creciendo. Es anticristo. Anticristo. Es anticristo. Ellos no creen en la Trinidad. Ellos no creen que Jesucristo murió en el crucificado. Que lo crucificaron. Que era falso eso. Que era profeta. Pero no más. El profeta de ellos es Mohammed. Es el gran profeta. De la religión de ellos. Mohammed. Allah es su Dios. Dios. Pero rechazan. El Padre. El Hijo. El Espíritu Santo. No creen en esos tres. Vamos a hablar más de la religión de Islam después, pero te quiero decir, el anticristo va a venir de Islam, islámico. Dios va a usar esta religión para sus razones. Ok, va a venir una tribulación, una gran tribulación. Son los últimos siete años antes que viene Jesucristo para atrás. Siete años. Estamos en el tiempo de sesenta y nueve semanas, semanas de siete. No semanas, días. Semanas, años. So, digamos sesenta y nueve. Sesenta y nueve semanas de siete años. Son años. Y ahorita estamos esperando la última semana. Son setenta semanas total de siete años, si me comprenden. Ok. Estamos en el sesenta y nueve, esperando la última semana. Antes que viene Dios, Jesucristo. Ok. Este es el libro de Daniel. Ok. Yo quiero que ustedes puedan leerlo más en tu tiempo para estudiarlo, para que sepas lo que te estoy diciendo. Ok. Estamos ahorita hablando de Irán, Middle Persia. Ahorita Irán está en poder. En naciones que están, su cosa últimamente es destruir a Jerusalén, a Israel. Ya ven en las noticias lo que está pasando ahorita. Hay muchos conflictos. Sí, ha hecho mucho tiempo esos conflictos. Pero se está escalando. Está creciendo. ¿Va a venir ahorita Anticristo? No. Pero las cosas, los signos, the signs, si tú miras las noticias, no noticias nomás que este, tienes que mirar más las noticias que vienen de allá, lo que está pasando. Estamos cerca. Pero no, no como la otra semana, un año. No. Ok. Pero, cerca. Ok. Irán ahorita está en poder. Si sabes tus noticias, ellos están en poder. Ellos están haciendo bombas nucleares. Ellos están creciendo su militario. Están atacando a Israel poco a poco. Pero eso no va a ser. Esto no va a ser. Dijo Dios, va a haber guerras y rumores de guerras. Ok. So, ya sabemos eso. No se asusten. Prepárense, pero no se asusten. Estas cosas tienen que pasar. Ok. So, ahorita son los guerras, rumores de guerras. Ok. ¿Va a ser feo? Sí. Económicamente, sí. Esta cosa de la gasolina, que subió la gasolina ahorita, es porque Irán bombeó a Saudi Arabia y le pegó unos refineros. A gasolines a gasolines de allá. Ok. Y lo destruyeron. Un poquito allá. Y por eso subieron los precios de gasolina. So, nos afecta. ¿Por qué digo esto? Porque nos afecta lo que pasa allá. Porque tú puedes decir, oh, eso es allá. Pero por ahorita, ellos son encargados de toda la gasolina que tenemos, el diesel, estos troques que corren en diesel. Bueno, ¿qué pasa si suben el diesel, 10 dólares más? ¿Qué pasa si suben el petróleo, 5 dólares más, 10 dólares más? ¿Qué va a pasar? Afecta mucho. Todo industrial, todas las máquinas, los que hacen los, los estas, todos los que trabajan las máquinas esas que hacen edificios. Esos paran. Yo viví en un tiempo así, 2008, cuando pararon, muchos, construcción, pararon, porque no podían pagar tanto para la gasolina. Esa es la primera cosa. La gasolina, el petróleo, que puede afectar las cosas que pasan en Saudi Arabia y lugares así. Esos lugares allá. So, economía, 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 economía. Todos los frutas, todos los vegetales corren en estos troques. Toda la ropa, todo lo que tú, 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 tú. Son troques. Y si no pueden pagar los gas, si las compañías no pueden hacer el dinero para poner la gasolina, las diesel, no corren. Si no pueden pagar lo que, si sube más. Es duro. Ok. So. ¿Por qué te digo todo esto? Ok. Daniel, ahorita Irán está mucho en la noticia. Ok. Ellos están ganando mucho poder. Y vas a leer esto en la palabra. Lo voy a conectar. Ok. Que esto, la Biblia habla de tiempos últimos. Ok. Este es Daniel capítulo 8. Y en leerlo vas a decir, pues, no comprendo. Pues, la cosa buena de Daniel 8 te va a dar lo que está diciendo el ángel. Te va a decir lo que está, lo que te voy a leer ahorita, te va a decir el ángel. Gabriel le va a decir, ahorita te voy a decir lo que te, la visión, la visión que tenías. La visión. Te voy a explicar. Es lo que es bueno. Él te explica. Y no. ¿Qué más bueno que un ángel te explica lo que está pasando? ¿No crees que es bueno eso? Yeah. It's good. Porque no es un hombre explicándote. Es un ángel que le explica el visión que le dio a Daniel. Parteniendo a los tiempos últimos. So, Daniel 8. El carnero. Y discúlpeme si no, si no puedo decir la palabra. Es muy bien. Ok. Pero, I, 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 aguántame. Ok. El carnero y el macho cabrio. Ok. Ustedes saben lo que es eso. Ok. So, yo, si me dices que es un macho cabrio, no sé. Pero, ustedes sí comprenden. Ok. So, es la cosa. So, nomás lo voy a leer. Ok. En el tercer año del reino del rey Belsasar, yo, Daniel, tuve una visión después de aquella que había tenido anteriormente. Cuando tuve esta visión, yo estaba en Susa, que es la capital del reino. ¿Dónde está Susa? ¿Dónde está Susa? ¿Dónde está Susa? Te voy a decir algo. Estos nombres han cambiado, pero las tierras no han cambiado. So, en este tiempo, todavía no estaba un ciudad que se llamaba Irán cuando escribieron esto. Pero, pero las tierras no cambian. Los territorios no cambian. Ahí están todavía con diferente nombre. Ok. Quiero que sepan eso. Porque estos nombres van a decir, oh, no, pues, ¿cómo va a ser Middle Persia? Middle Persia es Irán. Ahora. Cambió el nombre, pero el region no. Ok. Cuando tuve esta visión, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Elam. Yo nomás pongo en el Google. Pongo, ¿qué era? ¿Dónde? ¿Qué es? Le pregunta a Google. ¿Qué es la ciudad? ¿Qué es ahora moderna? El día moderno ahorita. ¿Qué es Elam? Y ahí me dice. El día moderna se llama Irán ahora. Ok. So, ahí lo tienes. En tu computadora. Ok. So, la provincia de Elam. Tuve esta visión. Estando junto al río Ulay. Al que mis ojos y mire, a mis ojos y mire, y aquí que había delante del río un carnero, en cual tenía dos cuernos. Ok. Ahorita, si miras Irán, tienen dos presidentes a decir. Es como uno y dos. No, no nomás es uno. Es dos. Al que tenía dos cuernos. El más alto, están diciendo que están dos encargados de Irán. Ok. Ok. Uno tiene más poder. Tiene más años o tiene más poder del otro. Pero todos los dos corren Irán. Sí. El más alto, el más alto se dirigió después. Están en poder ahorita. Irán, si miras ahorita en este día, están por donde quiera en las naciones que están a puerta de Israel. Tienen mucho poder. Ahorita, ellos trabajan, y te voy a decir otra vez, son islámicos. ¿Qué es la religión de Irán? Islámico. Ok. So, no crees cuando te dicen es romano o va a venir de Israel. ¿Cómo va? No. No. Ok. So, es islámico. Ok. So, ellos tienen el Hezbollah. Hezbollah, tienen el Muslim, los hermanos Muslim Brotherhood, ok. Los terroristas, los jihadists, los jihadists que están haciendo un, los están, hacen cosas horribles que no van a pensar. Horribles. Ok. So, y hay Sunni y Shiite. Ok. Al rato vamos a hablar de esto. Delante de él, el Ni, había quien escapará de su poder. El ansia conforme a su voluntad y se agradecía. So, ahorita eso necesitas ver. En estos vehículos vas a decir, ok, ¿qué está pasando con Irán? ¿Está ganando poder? Sí. Ok. ¿Está moviendo parida? Sí. Está diciendo esto. Esto es el Daniel que está creciendo. Está creciendo el poder. Ok. Pero va a haber otro. Ok. Ahorita vamos a leerlo. Mientras yo estaba considerando esto, aquí que un macho cabrio, un macho cabrio, ok, venía de la parte, parte del oeste sobre la superficie de toda la tierra. Pero sin tocar la tierra, va a venir otro, ok, al que el macho cabrio, tenía un cuerno muy visible entre sus ojos. Era un grande, ok, ok, era un macho cabrio. Ustedes saben lo que es eso, ok. Ok, so, este refleja a, y ahorita te va a dar la explicación, Gabriel, pero yo te lo voy a dar ahorita. Este es el viejo ciudad de Yaván. Yaván, tu Biblia va a decir Grecia, pero no es Grecia, no está mal traducido eso. Ok, si tú miras el original, el original en hebreo, vas a ver que esto dice, hasta tus Biblias abajo dice, los manuscritos, los manuscritos en hebreo es Yaván, no es Grecia, no es Grecia. Es Yaván, y si tú miras la ciudad donde es Yaván, el territorio, vas a ver que es Turquía. El territorio no cambia, los nombres cambian. Yaván es Turquía, ok. Ok, ahorita, ok, te puedo decir, y yo quiero, a lo mejor yo voy a terminar leyendo esto, pero te voy a decir lo que está pasando aquí. Este, este macho cabrio es de Turquía. Y si miras las noticias ahorita, vas a ver, vas a ver en Turquía, vas a ver en las noticias, que él también está tratando a volver, y esto, él es más importante que Irán. Irán, Irán va a estar quebrado, va a estar mucho poder Irán ahorita, pero va a venir el día, y eso estamos esperando. Estamos esperando y estamos mirando de creyentes, ¿qué está haciendo Turquía? Porque, porque esto está hablando de Turquía, Yaván, ok, ¿qué está haciendo? Ok, el último imperio, y yo voy a decir esto más en detalle, si me tienes preguntas, yo te puedo decir. Esto, Turquía, está, era, el visión que tiene Turquía, el que está en comandante, ya unos años para atrás, empezó él, empezó él, y dijo él, yo voy a resucitar el imperio, el imperio es empire, de los otamán, otamán, empire, son islámicos, que en esos tiempos, ellos cayeron en 1923, desvolvieron, no le ganaron otro al otro, como los romanos, los otamán, ganaron, ganaron, pelearon, y ganaron el territorio. Ok, si tú miras un mapa del último imperial, empire, el otamán, era islámico, y era, toda esa tierra, Israel, estaba, lo ganó, todos esos países, todo eso, que es en un mapa, tú miras, ellos estaban dominando, ellos eran el empire, conquered, ¿con qué eran? Conquered, a los romanos, el último era el empire, ok, muy importante esto, porque, este, de Turquía, ahorita, Erdogan, Erdogan, o algo, no sé, cómo es, Erdogan, Erdogan, ok, él, su visión de él, ellos tienen legalmente, legalmente, tienen 100 años, desde 1923, tienen 100 años, legalmente, porque no lo, no lo atacaron al Ottoman Empire, nomás, dissolved, nomás se fueron acá, estos, acá, se separaron, y perdieron, perdieron, perdieron su poder, so, como, 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 Irán, Irak, ya se fueron como solitos, poco a poco, pero nunca, legalmente, le dominaron otro imperial, so, lo que está diciendo, este, que está encargado de, de Turquía, ahorita, está diciendo, yo tengo 100 años, legalmente, Irak, Irán, todos estos lugares, es, nosotros somos dueños, de estos, estos territorios, porque hay una, una documento, que tienen ellos, que dicen 100 años, y en 100 años, de 1923, 100 años, que va, que va a ser, es, 2023, se acaba los 100 años, so, él está, él está, él está ahorita, entrando a, a Gris, si, entró a Gris, a Europa, a, a estos lugares, y está diciendo, nosotros, somos legalmente, los dueños de estos territorios, nosotros, ahorita, estoy diciendo, que, vamos, yo voy a, 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 a recicitar, el empire, el empire, ok, y nosotros, tenemos todo derecho, y si estos países, dicen, no, no, nosotros, somos, nosotros, ustedes, ya eso, se acabó, no, legalmente, tenemos, y si no quieren, de fuerza, vamos a, a, quítatelo, si no quieren, de fuerza, y muchos, están diciendo, no, está bien, porque son islámicos, son, 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 con, con ellos, ok, está bien, una cosa, Islam, tiene dos, dos, tiene como tres, pero dos, son el sunni y las shiites, los sunni y shiites, son, muslim, son islam, pero son partidos, son dividos, son iguales, el Corán y todo, es igual, pero son dividos, ok, porque unos creen, que la línea de Mohammed, el profeta de ellos, es sangre, tienen, tienen sangre, generaciones, que vino de la profeta Mohammed, ellos dicen, nosotros somos, los encargados, somos los, los top dogs, somos los de Islam, el otro, dice, no, nosotros, tenemos totalmente, Ottoman Empire, nosotros, nosotros, nosotros somos, los de Islam, nosotros somos, los, los más poderes, ok, so, hay un división, ok, so, si miras, quién es Irán, quién es Turquía, son sunni y shiites, ok, so, no se, si se llevan, pero últimamente, ellos dicen, no, nosotros tenemos derecho, y estos están y dicen, nosotros tenemos derecho, quién va a ganar, y te puedo decir ahorita, porque lo leí aquí, en la Biblia, quién va a ganar, es los de Turquía, el de Yaván, van a dominar, a Irán, Persia, van a dominar, a huevo, forzar, y va, porque tienen que forzar, porque Irán, se cree ahorita, están poderosos ahorita, pero Turquía, está creciendo, militarmente, de muchas maneras, está creciendo, y esto estamos mirando ahorita, cuando pasa eso, y se está formando, te voy a decir, quién es, es la bestia, the beast, que habla de los últimos tiempos, es la bestia, ok, so, esperamos, vamos a leer más, pero yo quiero que ustedes, como yo no puedo hablar español bien, ustedes leen la Biblia, y van a saber lo que te estoy diciendo ahorita, ok, ya pasamos de 32 minutos, a ver, otra media hora, ok, y ya paro ahí, ok, porque hay mucho más, hay más que decir, ok, so, gracias a venir a mi canal, si tienes preguntas, a mi, mi correo electrónico, esto es SoldadosEnCristo6, a gmail.com, ok, es S-O-L-D-I-E-R-I-N-C-H-R-I-S-T-S-T, no, yes, SoldadosEnCristo6, SoldadosEnCristo6, the number six, the number six, soldadosEn, no en, soldadosEn, i-n, Christ, C-H-R-I-S-T-6, at gmail, ok, pero, si tienes más, yo te puedo contestar así, no te puedo decir que te voy a contestar rápido, ok, porque a vez en cuando no tengo tiempo, pero, si quieres, pregúntame algo en el canal, y ojalá que te puedo responder, como te digo, en español no es muy fácil para mí, es mejor si hablas inglés, y si hay alguien allá, un hermano, un hermano que me puede ayudar, oh, esto te voy a decir, si hay un hermano que me puede ayudar, que habla inglés, español, y te puedo decir estas cosas mejor que yo en español, porque es importante este mensaje, por favor, hágame un e-mail o algún mensaje, si hay alguien, un hermano, alguien que me puede ayudar con esto, el, este mensaje que necesito decir, y, y, y ojalá, ojalá que haya alguien que me puede ayudar con esto, translate, translate, todo esto, ok, te agradecer mucho, ok, so, te veo en el otro video que voy a hacer ahorita, otra vez me llamo David, hermano Cristo, a tu servicio, ok, amén.